Ahora le voy a dar la palabra a José Bombacé. Bombacé. ¿Dónde está Bombacé? Bueno, presidente y compañero, ¿no? Del Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes. José Bombacé, ese apellido es francés, ¿verdad? No, supuestamente italiano, supuestamente, no sé. Yo soy de aquí. Claro, Bombacé no. Puede ser un francés que vivió en Italia. Supuestamente italiano, sí. Exactamente. Ah. Cerca de Suiza, dice aquí Juan. José. Adelante, bueno, presidente y compañero, ¿no? Primero que todo, para ser muy breve, ya es bastante tarde. 20 para las 11, para las 12 ya. Vamos a ser bastante puntuales. Primero que todo, compañero, tenemos cuatro días debatiendo. Quiero, por favor, primero dar un buen reconocimiento a todos los consejos, compañero, porque estamos construyendo historia, camarada. Estamos haciendo historia aquí en Venezuela. Y lo más importante, presidente, y que es demasiado rescatable acá para lo orgánico, para lo ideológico, es que pese a las diferencias entre los sectores, entre la naturaleza de cada sector, hemos entendido colectivamente que nuestra lucha no es de género, no es de generación, nuestra lucha es de clase. Nuestra lucha es de nosotros, la clase proletaria, la clase explotada por todos los opresores de la historia contra los burgueses. Esa es nuestra lucha y por eso este consejo, bueno, empezó con buen pie, empezó con buen pie entendiendo ese concepto. Ahora bien, dentro de la juventud, presidente, también tenemos una amplia diversidad, los partidos políticos revolucionarios, los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales, los movimientos urbanos, el otro beta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en base a esa gran diversidad, digámoslo así, a esa gran diversidad de realidades, de sectores, de naturaleza, de trincheras de trabajo, bueno, construimos colectivamente un documento que ya usted lo tiene, presidente, no voy a ahondar mucho, sino simplemente voy a recalcar las cosas que no se han dicho aquí, pues, pero es muy bueno, presidente, para que lo lea a profundidad. Primero que todo, nos pusimos de acuerdo en caracterizar lo que está sucediendo en Venezuela y en el mundo, ¿no? No podemos separar, presidente y compañeros, lo que está sucediendo en Venezuela de lo que está sucediendo en el mundo, sería un gravísimo error de análisis. Y por ahí empezamos en el documento, ¿no? Definiendo y caracterizando muy puntualmente quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo ni siquiera son los tipitos estos que ganaron la Asamblea Nacional, esos son, digamos, las caras visibles. Pero nuestro verdadero enemigo es el imperialismo norteamericano, lo tenemos que decir con todas sus letras. El avance neoliberal que busca, pues, reconfigurar sus zonas de influencia mundial, entre ellas Venezuela, pero no podrán, con nosotros no van a poder. Entonces, fíjense, eso fue lo primero que cuadramos. Lo segundo fue que, bueno, nosotros nos vimos, pues, nos vimos reflejados en la crisis que hay. Pero también, presidente, recorrimos lo que es la historia y hicimos un análisis histórico breve de lo que viene sucediendo en el mundo, en la historia de la lucha de clases. Y, bueno, vimos que las crisis sistémicas son las que impulsan las grandes revoluciones. Por ejemplo, lo que pasó en la Rusia zarista y luego la Unión Soviética. Todo eso, compañeros, las grandes, en el cual la crisis que ellos provocaron, nosotros la tenemos que capitalizar para hacer el Estado comunal, camarada. Ahora sí, ¿no? Ya puntualmente, las propuestas en lo político, en lo comunicacional, en lo económico y en lo legislativo, puntualmente. El primer acuerdo que nosotros propusimos para el documento final, y que, bueno, aquí viene la autocrítica, yo no lo veo en el documento final, ¿no? Y lo tenemos que poner de primerito, el apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro Moro. Ese es el primer acuerdo de este Consejo. Tiene que ser ese el primer acuerdo. Así es, compañeros. Fíjense. Ahora, bueno, no vamos a hondar ahorita a esta hora, a altas horas de la noche. Y todos ya lo hemos debatido bastante, cuáles fueron las causas de la derrota circunstancial que tuvimos el 6 de diciembre. Pero sí tenemos que dar un correctivo. ¿Y cuál sería el correctivo? Bueno, nosotros planteamos la mesa de la juventud, el Consejo de la Juventud y los Estudiantes, que tenemos que reconstruir la praxis política. Tenemos que, escúchense bien, reconstruir la praxis política. ¿Cómo vamos a reconstruir la praxis política? Bueno, impulsando nuevos liderazgos que se parezcan más al pueblo de base, compañeros. Lamentablemente, lamentablemente, por falta de formación política, compañeros, presidentes y compañeros y camaradas, nos empezamos a burguesar. Nos empezamos, los liderazgos empezaron a parecer menos al pueblo. Y empezó a crearse como una suerte de élite, de dirigente dentro del gobierno, dentro de los partidos revolucionarios. Y bueno, el pueblo pasó factura. El pueblo dijo, no, ese no se parece a mí. Ese candidato no se parece a mí. Entonces, bueno, vamos a empezar a reconstruir la nueva praxis revolucionaria, pero en la base de la formación político-ideológica. Porque esas desviaciones, presidente, corresponden a una debilidad de formación ideológica que se desvinculan de la clase social en la que están y se creen una clase que nunca van a llegar a ser. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos de los acuerdos en lo político. Otro, muy importante, presidente, nosotros siempre pensamos en la estrategia a largo plazo, que es crear el Estado Comunal, pero no podemos descuidar, y ahorita menos, la táctica a corto plazo. Presidente, compañeros y compañeros, tenemos que tomar la calle con conciencia, de forma pacífica, pero de forma inmediata, camaradas. No tenemos mucho tiempo para esta tarea. Tiene que ser de forma inmediata. Ya la juventud hizo el primer diagnóstico. Nos fuimos para las plazas Bolívar y los convocamos a todas y a todos, compañeros, de todos los consejos, vamos a tomar las plazas Bolívar en un debate constante, compañeros. Vamos a hacer eso, de forma inmediata. Vamos a hacer eso, de forma inmediata. Definir cuál es el objetivo, cuál es la misión de nosotros y qué es lo que queremos nosotros con el Estado Comunal. Definir eso, definir la diferencia real entre democracia representativa y protagónica contra la... Perdón, la democracia representativa contra la democracia protagónica. Ir a ese debate. Pero el debate no nosotros aquí en el Consejo en Caracas. El debate en las plazas Bolívar, de Tucupita, de Guajualito, de Mérida, de todo el país. Para allá es que tenemos que ir, compañera y compañeros. Ahora bien, dos propuestas ya puntuales para cerrar el tema político. El primero, tirarnos, presidente, un congreso internacional de la juventud de izquierda en Venezuela. Pero eso es para el 12 de febrero, presidente. Lo proponemos rápido, rapidito. El 12 de febrero proponemos las organizaciones políticas juveniles, los movimientos sociales. Todo el consejo propone hacer un congreso internacional de la juventud acá en Venezuela. Para el 12 de febrero, puntual. Y el otro, presidente, nosotros requerimos, de verdad, como consejo, lo requerimos y creo que todos los otros consejos también, que usted, presidente o algún vicepresidente, no de forma coyuntural y una vez para escucharnos el desahogo, no. Que sea permanente, periódico, pues, o sea, una vez al mes, una vez cada dos meses, que se reúna con nosotros, presidente. Para escuchar de manera directa lo que les vamos a plantear. Bueno, eso es lo político, ya con eso cerramos lo político. En lo comunicacional, presidente. El 5 de enero tenemos una gesta heroica. El 5 de enero, bueno, tenemos por primera vez desde que, bueno, desde que ya el proceso tomó fuerza, tenemos una asamblea en contra con mayoría calificada. Pero no es que la asamblea está sola. Nosotros tenemos 55 diputados heroicos en la asamblea nacional que tenemos que ir a respaldarlo. Entonces la propuesta apuntó al presidente a hacer desde lo mediático, desde lo comunicacional, una campaña fuerte de incidencia. Nosotros en la juventud tenemos la gente, presidente. Si lamentablemente los ministerios, si lamentablemente la gente que está montada en el poder no puede hacer esa tarea, la juventud con mucha responsabilidad, con mucha humildad, la asume, presidente. Lanzarnos una tarea, lanzarnos una campaña mediática en base al número 5. Los 55 diputados, el 5 de enero, el 5 de marzo, que perdimos lamentablemente a nuestro presidente. Pero también los 5 objetivos históricos que tenemos en nuestro plan de la patria. Los 5 dedos del puño proletario, la estrella de 5 puntas. Bueno, vamos a tirarnos esa, presidente. La juventud lo asume con mucha responsabilidad y con mucha humildad. A otra, presidente, en lo comunicacional. Exacto, miren, compañeros, dos puntuales más en lo comunicacional porque ya es bastante tarde. Nosotros estamos planteando, presidente, como se lo dije anteriormente, ciertamente hubo unas causas que conllevaron a la derrota electoral. Ahorita no nos vamos a poner a profundizar mucho. Pero ciertamente el mensaje, presidente, falló. Nuestra forma de comunicación falló, no fue efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos lanzando el mismo mensaje para todo el mundo. Y eso es un error. Tenemos gente revolucionaria, tenemos gente que es niní, tenemos gente que es ecualidad, tenemos gente tal. Bueno, tiene que ser diferentes mensajes para los diferentes sectores. Y si lo vuelvo a repetir con mucha humildad y no quiero crear aquí problemas, pero si el ministerio no puede hacer eso, si el CIPC no puede hacer eso, bueno, la juventud, dígalo ahí los jóvenes, si nos montamos duro a hacer la nueva campaña comunicacional. Presidente, tenemos la gente que lo quiere hacer, tenemos la gente que lo puede hacer. Lo que necesitamos es enlazar, terminar de enlazar y articular. Maduro me resteo, Maduro me resteo, Maduro me resteo, Maduro me resteo. Eso es así, presidente, cuente con nosotros, fíjese. Y ya para finalizar lo comunicacional y pasar a lo económico, que es bastante importante, bueno, pero es necesario. Esta era la parte comunicacional para los que tenían sueño, pues, porque se despertaron. Por si acaso, pues, si estaban despiertos, pues. Mire, presidente, rapidito. Una consigna suave, light, para despertar, pues. Hacemos un llamado, por ahí están los cultores, hacemos un llamado a los comunicadores y cultores a un encuentro inmediato para hacer esto, pues. Lo que es el laboratorio de cómo le vamos a llegar a esta gente, cuál es el mensaje, cuáles son los métodos que vamos a utilizar. Un llamado inmediato a todos los compañeros para que se sumen con los jóvenes a echarle pichón. Ahora bien, en lo económico, presidente, porque nosotros no somos pura consigna en nada, nosotros también tenemos gente para lo económico. Fíjese, presidente, hubo una, dentro del debate, hubo una propuesta que caló mucho y que fue hasta el documento final, que es que la juventud propone hacer un ejército productivo, construir un ejército productivo. Los ingenieros industriales los tenemos la juventud, los ingenieros agrónomos los tenemos la juventud. Nosotros tenemos toda esa gente, bueno, pero como nosotros estamos, y comprometo a los compañeros del Consejo, como le estamos exigiendo también a Maduro, vamos a exigirnos a nosotros, el lunes tenemos toda la base de datos del ejército productivo para ponérselo al presidente. Tenga, presidente, aquí están los chamos y las chamas que le van a echar pichón en la construcción del Estado Comunal. Y del Plan Económico Nacional Productivo. Exacto, fíjate, presidente, para terminar lo económico. Hay un tema que es de mucho dolor, que es que hay empresas que asumió el Estado, y bueno, no es un secreto para nadie, no están totalmente funcionales, algunas están hasta paradas, tenemos muchas, y nosotros tenemos una lista muy larga, en Trujillo el centro de Jirajara, en Zulia el centro de Laberinto, en Monagas la planta de inyección de polietileno, tenemos muchísimas. Bueno, nosotros los jóvenes estamos diciendo, no vamos a pedir todas porque sería fracasar también, nosotros estamos diciendo, vamos a impulsar lo que es, por ejemplo, la harina de maíz, solamente la harina de maíz, nosotros no tenemos hilos, el Estado tiene hilos que están parados. Bueno, aquí está la juventud, vamos con el ejército productivo a asumir uno nada más, el maíz, la harina de maíz, para que el pelucón mayor le duela bastante, vamos a roncarle en su casa, vamos a roncarle la polar. Y la última del económico, es crear entre todos los consejos, entre todos los consejos, porque todos los consejos tenemos parte económica, bueno, entre todos los consejos vamos a crear un comité, una suerte de comité económico de planificación del Consejo Popular de Gobierno Popular, esa es la otra económica. Y para finalizar... Presidente, para finalizar, ya con la parte de la legislación, ya eso fue lo económico, con la parte de la legislación, presidente, nosotros optamos y fue lo que dijo el colectivo, pues, todos los muchachos hicimos el consenso de que nosotros estamos llamando es al pueblo legislador en la calle, en las plazas Bolívar, tenemos que retomar las plazas Bolívar por todo lo que históricamente significan, por los puntos céntricos en las ciudades y para legislar. Entonces nuestra propuesta en el tema legislativo es volver a la calle, tenemos que aglutinar fuerza, tenemos que todas y todos en esta batalla, viendo lo estratégico, pero asumiendo lo táctico, ir a las plazas Bolívar con el pueblo legislador en la calle. Compañeros, patria o muerte, camarada. Bomba C lo que trajo fue una bomba. La bomba C trajo. Déjeme decirle que hay una juventud, mira, vibrando de verdad, de conciencia y de amor, porque vibra esta juventud formada como está, ¿verdad? Con los conceptos claros, con un lenguaje claro también, revolucionario. Y con fuerza, fíjense ustedes, todas esas tareas, todas esas tareas, hay que asumirlas así. Y nosotros debemos asumir, camarada, con humildad la crítica. Porque la crítica se está haciendo desde un corazón amoroso de un joven que representa la voz de miles que quieren tener patria y que quieren que nosotros les demos la patria libre, como nos dejó Hugo Chávez también. Entonces, esa crítica, bomba C, camarada, esa crítica llega, además se hace con un gran equilibrio, con una gran altura. Yo estoy de acuerdo con todo eso que ustedes han propuesto. Y todo esto va a ir provocando los cambios revolucionarios a favor del pueblo. Porque a veces alguien puede caer en la desesperación, quiero cambio, quiero cambio, quiero cambio, para peor. ¿Se han dado caso? Porque alguien puede desesperarse, pues. Yo paso en el campo de la vida personal de uno. No tiene una pareja que le va mal, porque lo trata mal, porque le pega, no sé. Quiero cambio, quiero cambio, quiero cambio. Y lo deja, y viene y se empata con uno peor. ¿Verdad? Se han visto casos, ¿verdad? Sale uno despechado y se consigue una mujer peor todavía. Eso le pasó a Juan mil veces cuando tenía 15 años. Pero toda esta reflexión es profunda, bomba C. ¿Dónde naciste tú? Valera, Estrado Trujillo, usted era ese trujillano. Los trujillanos son de una pieza especial de la tierra venezolana. Gente muy valiente, muy decidida. Por eso de allá es Antonio Nicolás Briceño. Por eso de allá es José Gregorio Hernández, Fabricio Ojeda. Gente que hizo historia en todos los campos. Trujillo, el sabio Rafael Rangel, y el cámara de Búmbase también. Ahora, hace falta que todas estas cosas les vayamos. Por eso es que ustedes se van ahora a pensar mejor, ordenar más. Todas estas notas que yo estoy tomando, que estamos tomando, el equipo de trabajo, todos estos documentos, pensarlos bien. Están saliendo fórmulas maravillosas. Propuestas de soluciones a problemas. Ustedes no saben lo que uno sufre. Lo que yo sufro con asuntos que no se resuelven, a pesar de tener definiciones, órdenes, tareas, todo listo. Y recursos. Porque falta como el punto ese. Estoy de acuerdo. Estoy listo ya. Para yo personalmente articularme. Con el ejército juvenil nacional del trabajo que se va a crear a partir del día de hoy y por propuesta del Consejo Presidencial de la Juventud de los Estudiantes. Estoy listo. Y que trabaje conmigo directamente, personalmente. Sin intermediarios de ningún tipo. Ejército nacional de la juventud trabajadora. Ahí le buscaremos. Vamos para retomar, ISIS, las micromisiones del comandante Chávez. Ustedes van a ser el ejército de las micromisiones. Para las tareas de recuperar lo que algunos dejaron perder. Para las tareas de apuntalar lo que está por la mitad. Y para las tareas de consolidar lo nuevo. A todo nivel. Clase obrera, oído. Aquí está, mire, el ejército juvenil del trabajo. Apoyen a estos muchachos, pero desde ya. Dicen un abrazo con estos muchachos. Porque esto va a ser una columna vital para la nueva dinámica de la rebelión obrera. Del renacimiento obrero. De la rebelión y el renacimiento económico. Aquí está, miren. Articulense. Articulense. Hay muchas cosas más que tú has dicho. Pueblo legislador, listo, hay que hacerlo. Pueblo legislador. Con los parlamentarios nuestros. Y además para el debate, porque ellos traen un conjunto de cosas. Cuando se planteen privatizar PDVSA. Pueblo legislador, rebelión popular, obrera, constitucional en la calle. Si se plantean lo peor. Cuando se planteen privatizar Can TV. Lo mismo. Si se plantean dejar en libertad a los asesinos de centenares de venezolanos. También. Le toca a ustedes lo que dijo hoy Escarra. Aquí está la protección. Cuando se planteen mentiras como las que han anunciado. Que ellos van a lanzar una ley de misiones. Sí, porque ellos fundaron las misiones. Claro, ellos la crearon. Si no hubiera sido por ellos, aquí no hubiera habido misiones. ¿Qué les parece eso? No es una tremenda demagogia. Ah, pero hay gente que se puede confundir. Cuando ellos lancen su confusión. Nosotros le lanzamos nuestra verdad en todas las plazas con la propuesta de Bombacé. Pueblo legislador en las calles diciendo la verdad. Igualmente, la nueva política comunicacional. Y todo lo que ustedes han dicho. Me sumo a la propuesta de nuestro presidente Carlos Guitero. A la propuesta de Bombacé. Hagamos brigadas de la verdad. Brigadas comunicacionales. Todos los días. En las calles. De manera creativa. Yo una vez traje aquí a un programa en contacto con Maduro. A un grupo de teatro. No me acuerdo el nombre, ¿vale? Teatro de calle. Pero no lo volví a ver más nunca. Lo traje aquí como que le hubiera dicho. No salga más nunca para la calle. Más nunca lo volví a ver. Tremendo trabajo hacía esos muchachos en el metro, en las plazas. No ha sabido de ellos más. Son tremendos muchachos. Bueno, como eso. Hay que multiplicar el teatro de calle. Los cines de calle. La producción cinematográfica. Uno tiene que esperar mucho, ¿vale? Nosotros para hacer. Yo hice cine. Cine Club. Mira, teníamos que conseguir una cámara de 16 milímetros. Y darle. Y después ir a revelar. Y luego entonces montarla. No, eso era imposible. Hacer un documentalito de tres minutos, ¿verdad, Tare? Ustedes tienen el mundo por delante. Y vamos a articular fuerte para que todo este plan que ustedes han propuesto, uno por uno, cada cosa, consiga su camino de realización. Consiga su camino. Sobre los resultados electorales, mira estas gorras que trajo de Cire Santos Amaral. Estas son las gorras que utilizamos en la campaña hace 16 años, mira. Salía Darío. Darío viva. El sí. Sobre los resultados electorales, muchas cosas aportan. No va descubriendo cosas. Fue heroico ese 43 IDLE allí. Pero no fue suficiente. Porque cuando uno sale al medio del ring es a ganar. Para sostener la revolución. Para sostener el crecimiento de la patria. Revisemos cada detalle de eso. Esa crítica profunda que tú has lanzado. Yo lo he escuchado por ahí. Que los dirigentes no se parecen a su pueblo. Eso debe conmovernos por aquí adentro. Duramente. Porque el pueblo y los dirigentes tenemos que ser iguales. Juntos, hermanos y hermanas. Y correr todas las batallas, las vicisitudes. Y disfrutar las victorias. Y sufrir juntos las caídas. Las derrotas. Eso es bueno. La batalla es una escuela. La lucha es la gran escuela. ¿Dónde nos forjamos nosotros? En la lucha. De ideas, de calle. Es en nuestra universidad, nuestra escuela. Escuchemos, compatriotas. Todos los líderes. Liderezas de esta patria. Del nivel donde estemos. Escuchemos y escuchémonos. Claro. Fuimos a la campaña más difícil de toda la revolución. En un escenario conmovido. Conmovido. Inducido. A una catástrofe. Y hay que decirle al pueblo que confío en la revolución. Gracias a ese pueblo por su conciencia. Y ese es el punto de partida sólido. La base sólida para el crecimiento, la consolidación, la expansión, la recuperación. Hay que decirle eso al pueblo también. ¿Quién inventa esas consignas? Ustedes tienen ahí un laboratorio y empiezan, ¿verdad? Vamos a gritar esto. Mira, esto pega con esto. Yo también me la pasaba en eso. Cuando íbamos a salir, la preocupación en las marchas, en nuestra época, era que cantaba la gente y que gritaba. Y nadie se preocupaba por eso. Entonces, a revés, íbamos a poner una marcha y gritábamos la misma consignas. Entonces, nos poníamos Vladimir Villega. Y yo, en aquella época, éramos unos chamos. Pues Vladimir es muy ingenioso. Muy inteligente. Nos poníamos a crear consignas. Igual que ustedes, pues. Laboratorio de consignas. Felicitaciones, pues. Bueno, camarada. Son las doce de la noche. Falta uno para las doce. El día va a terminar. Me voy corriendo a mi casa. Concilia a almorzar. A cenar, será. Quedan tres compatriotas. ¿Tres? Déjame ver. Bombacé, ya habló. Queda la sexodiversidad y el Consejo de la Salud. Mire, ¿y por qué los indígenas yo no los he nombrado? Pido disculpas. Pido excusas, camarada. ¡Gracias! ¡Gracias!